El 5, 6 y 7 de octubre se realizó la cuarta edición del Mundial de Kung Fu en el Estadio Palestino de la Región Metropolitana. Encuentro planetario que contó con la participación de 10 sanantoninos que representaron a nuestro país en esta competencia de altísimo nivel. Campeonato por el que se prepararon con mucha antelación, con entrenamientos de 3 a 5 veces por semana, lo que trajo sus resultados en este Mundial con 14 medallas, ya que la escuela Choi Lee-Fat del gimnasio Rayan se preparó y mucho para conseguir tan buenos resultados. Recorrido que mencionó uno de sus profesores, Mario Valdivia, quien obtuvo un cuarto lugar en la cita planetaria. Partieron entrenando todos los días, lunes, miércoles y viernes, en la escuela de acá, en Yogeo. Y los fines de semana los chicos tenían que viajar a Santiago a unas clases personalizadas. Se dividía el grupo en dos, en los practicantes de Sanda y en los chicos de ellos dos, Nicolás y Crisa, en forma. Y al final terminaba entrenando por seis meses, todos los días, de lunes a lunes, se puede decir. Fue un total de 14 medallas lo que coronó todos los entrenamientos que desarrollaron durante un largo periodo. De que en las categorías adulto, Mauricio Gallego logró una medalla de oro, mientras que Abdón Mora obtuvo dos medallas de oro y una plata, y Javier Gallegos consiguió tres oro y un bronce, mientras que Mario Valdivia obtuvo un cuarto lugar. En cuanto a los niños, Elisa Lastra consiguió dos medallas de bronce, al igual que Florencia Holguín. Y Crisa Soto, de 10 años, ganó una medalla de oro en arma en su categoría. Mérito al esfuerzo, la de esta pequeña que hace un poco más de dos años está entrenando en el gimnasio Rayán. Estoy muy contenta porque, como para ser chica y ganar un mundial, bueno, estoy muy orgullosa. Gran resultado, la de esta pequeña que pretende seguir entrenando para poder participar del próximo mundial de la especialidad, que se desarrollará en el año 2015 en China. Quien también dejó bien en alto el nombre de San Antonio en el mundial, fue el pequeño Nicolás Hinojosa, logrando un cuarto lugar de este campeonato, dejando atrás a diversos países. Fue una gran experiencia, ya que llevo unos dos años entrenando. Fue muy así bien porque, además, sí se van haciendo amigos, se van conociendo más personas, su cultura. Notable presentación de estos 10 sanantoninos que, además de representar a nuestro país, se midieron competencias de gran nivel como Rumania, Australia, España y Portugal, entre otros. Por ahora, los integrantes de la Escuela Chilunfat, a cargo de los profesores Mauricio Gallego y Abdon Mora, seguirán entrenando para continuar siendo protagonistas de las citas nacionales e internacionales. Gracias. Gracias. Gracias.